Martín de Díaz en ese mundo de esa bohemia, de esos trasnochos, aguantó bastante, del 48 al 62. Lo que más le molestaba a ella, además de los trasnochos, los viajes y todo eso, era que Lucho Bermúdez, después que terminaba el contrato, dos de la mañana, tres de la mañana, en vez de irse con ella a la casa, él se iba a seguir la parranda por todos lados. O sea, que eso fue también motivo para que se fue deteriorando un poco la relación marital ahí de ellos dos, yo escuché eso, sí. Bueno, en fin, entonces, a manera de resumen, ellos antes de volver a Bogotá a trabajar en el Hotel Tegendama, grabaron un numerito que fue titulado Hasta Luego Medellín. Maestro José, usted nos indica, fue cierto, hay algunos rumores que dicen que antes de volver otra vez a Bogotá, la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, como que hubo unos intentos de volver o no, ¿cómo fue eso? Pues lo que sucedió fue que se presentó, ellos ya habían considerado, pues, que el camino de Medellín, el camino artístico de Medellín ya estaba superado. Cumplieron su ciclo. Entonces, sin tener, por ejemplo, ninguna seguridad, apenas, pues, algunas promesas sin respaldo, le hicieron, pues, que ellos vinieran a ver nuevamente aquí, a ver si era posible, ¿no? Quedarse definitivamente aquí. No hubo mayor resultado, duraron unos meses, se regresaron a Medellín, ¿no? Siguieron trabajando allá, y cuando ya vieron la oportunidad de que el Hotel Tegendama les daba, pues, un contrato seguro, especialmente porque se encontraba de director artístico del Hotel Tegendama, René Cabel, un amigo. Ah, René Cabel le ayudó entonces a volver. Ok. Él fue, lo conocían como el... A partir de ese momento, llega Lucho Bermúdez nuevamente aquí, ¿no? Se instala, pues, en el Hotel Tegendama, ameniza las fiestas del Salón Rojo del Hotel Tegendama. Ese era el Hotel Monserrate, ¿no? El Salón Monserrate, ¿no? Sí, Monserrate y el Salón Rojo. Sí. Maestro, pero perdónenme un segundito. Antes de que Lucho Bermúdez volviera otra vez a Bogotá, él compuso una obra de antología que la compuso, la tituló Hasta Luego Medellín. Claro. En ese Lomplay salen números como Bolon, 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 Bolon. Bueno, eso que voy, bueno, una cosa espectacular. ¿Le parece, Maestro Rogi, si hacemos un ramético, a ver, por la mayor, por aquí? Hasta ahí. Bueno, a ver cómo es. Hasta Luego Medellín, tu recuerdo en mi cantar. A tu lado yo estaré, nunca te podré olvidar. Mi cariño es pronto en ti, me iré con la gracia Yo te dejo el corazón, hasta luego me reí Bueno, que número tan hermoso Amigos, escuchen eso, la segunda, claro, la melodía la llevaba Matilde Díaz Pero la segunda voz que cantó Bobby Ruiz Yo le pregunté a él en Cartagena cuando lo entrevisté Él me dijo, no, todo eso era que el maestro Lucho Bermúdez Escribía las voces y nos decía, eso fue ensayado, no fue así improvisado En todo caso, pues, el paso de Matilde Díaz Bueno, como este es Y Lucho Bermúdez por Medellín Fue algo histórico, ¿sí? Desde Salsipuedes hasta todos los números que todos los colombianos hemos bailado En toda la fiesta, pues, fueron casi que grabados allá en Medellín ¿Cierto? En esa época Hay algunos temas que Pronto, como se se recuerda y ahorita no, le ando la cabeza Donde Lucho Bermúdez le hizo la segunda voz a Matilde Díaz Y qué bonita la voz que le hizo, no sé qué Sí, no recuerdo Yo tampoco Uno o dos temas le hace la segunda voz a... Y lo mismo hace con... ¿Cómo se llamaba el negrito ese que era de otro cantante de otro país? El jazz le hace también la segunda voz a Jack Era peruano, sí Bueno, algo también para destacar es que... Cuando Matilde Díaz estuvo, pues, en embarazo Necesitó algunos reemplazos Hubo varios cantantes que intervinieron ahí Entre otras, la maestra Carmencita Rodríguez Que le mando un fuerte saludo a ella a la ciudad de Medellín Ella nos va a compartir cuando hagamos el programa dedicado a las damas Que contribuyeron a la música, la parte femenina en Colombia Hubo otra cantante que... Olguita Fuentes Ah, Olguita Fuentes Que hicimos un homenaje aquí en la Universidad de Santo Tomás De ella vamos a hablar más tarde en otro programa Entonces, Olguita Fuentes Reemplazó a Matilde Díaz durante el embarazo Durante la... Oh, sí, qué bien En el embarazo con Gloria María Qué bueno, buen dato, ¿no? Olguita Fuentes fue cantante de orquesta de Pacho Bala Yo le hablé a Matilde Díaz acerca de Olguita Fuentes Y yo ya no había localizado a Olguita Fuentes Ok Entonces me dio, no, sí, yo recuerdo Ella fue la que me reemplazó Ah Cuando iban a ser Matilde... Gloria María Miren, amigos Son datos que a veces se desconozco Ella falleció aquí en Bogotá Hicimos tertulias con el doctor Ulloque En fin Bueno, en fin Bueno, entonces La orquesta de Lucho del Bude se regresa en 1962 A Bogotá a trabajar en el Hotel Tequendama Inclusive hay un video que circula por ahí Que fue grabado en televisión Donde está la pollera colorada Todo eso, la galleta, la rosa Todos esos números que grabaron en blanco y negro, ¿no? La televisión en vivo En vivo, entonces Listo, entonces llegan a Bogotá a trabajar Aquí en el Hotel Tequendama En el Salón Monserrate Inclusive después de que ellos se retiran ahí Ahí estuvieron como alrededor de dos, tres años tal vez Entonces Como estamos hablando de Matilde Díaz Ellos hicieron una feria de Cali Y al regresar Maestro Y cuéntenos Pero resumidamente Porque esto es un timita Un poco Bueno, no sé ¿Cómo fue la separación de ellos? ¿Qué pasó ahí? Bueno Lo que es contado por la misma Matilde Lo que pasaba era que Que Lucho del Bude tenía unos delirios de grandeza Y esos delirios de grandeza Prácticamente molestaban a Matilde Díaz Debido pues a que Ella esperaba que le diera la importancia que merecía Entonces él se sentía tan seguro Seguro, seguro Que no accedió en absoluto Total pues que esto terminó Cuando definitivamente rompen Claro que cuando rompen Ya ella tenía unos meses Que cantaba con orquesta Pero no hablaba con Lucho del Bude Hasta que por fin pues Ella decidió Salirse de la orquesta Esto era el año más o menos Sesenta y tres Entonces Para esa época Ella había cultivado una amistad Con Alberto Lleras Puga Hijo de Alberto Lleras Camargo Presidente de Colombia Lleras tenía por costumbre Ir con la familia Digamos los viernes, los sábados En el hotel Tequendama Y disfrutar de la orquesta Lucho del Bude ¿No? Alberto Lleras Puga Miraba mucho a Matilde Díaz Y entonces Se acercaba a saludarlo y tal Dice No, venga, calmo un pico Y charlamos Preguntaba Oye, ¿usted ¿Usted canta? Dice Dice Matilde Pregunta a Matilde ¿Usted canta? Dice Sí, ¿Cómo no? Yo canto ¿Qué canta? Rancheras Ya la reclutaba mucho La ranchera Tanto que la grabación que hace Creo que es La única grabación Con la única voz de él Es precisamente Una ranchera ¿No? Entonces ahí fue creciendo Pues cierto Digamos Cierto sentimiento Que va A producirse Va a engrandecerse En el momento En el momento En que Él decide prácticamente Declarársele A ella Y aprovechando pues Que prácticamente No había Ya Nada Con Lucho Entonces conviene Amores Y casarse Se casan Y se casan Por lo católico ¿Por qué se casan? Porque resulta que Alberto Figueroa Navarro Había fallecido En Pereira Y era un matrimonio Católico Aquí se va a casar Por lo católico Y se casa Aquí en la Iglesia de ¿Qué? Ahí en el 7 de agosto Bueno Ahí está en el libro No recuerdo En este momento Y entonces Ahí Y entonces Habían dicho Que era por ahí Por la San Diego San Diego San Diego Bueno Y resulta que Ahí Ella Se casan E inmediatamente Ella Llama A Plinio Guzmán Y le dice Plinio Acabo de casarme Aquí está El acta ¿No? Amigos Plinio Guzmán Perdóneme maestro Plinio Guzmán Fue un médico Barranquillero Quien atendió La orquesta del Caribe En 1944 Pero él mantuvo Una relación Muy cercana Tanto con el maestro Lucho Como con Matilde Entonces Fue compositor también Pero verá Para que el público Y todos los amigos Todas las familias Amigas de Matilde Díaz Y todas las familias Amigas de Lucho Bermúdez Esa amistad Es Eran prácticamente Dos hermanos Plinio Guzmán Y Lucho Bermúdez Entonces Llegan a A casarse Cuando Lucho Bermúdez Supo De esto Le comunicó A Plinio Guzmán Lo que estaba sucediendo Y parece que Plinio Guzmán No estaba En Bogotá Sino que estaba Como que en Miami Estaba en Estados Unidos Y le escribió O lo llamó Por telón Plinio Tiene que venirte Matilde Se ha casado Tienes que venirte Tienes que venirte Porque yo soy capaz De cometer Un disparate Entonces Plinio Guzmán Se vino inmediatamente A acompañar Así fue el asunto Fuerte Bueno Tú no me has preguntado Pero en todo caso Pues para Ya desembocar Hay la separación Sí Separación de bienes Y todas esas cosas Sí Ah te quiero decir también Pues que Matilde Díaz Le demostró A Lucho Bermúdez Que No No era tan grande Como Como Con esa autoridad Que él Se mandaba No La había menospreciado Y que Él consideraba Que ella Nunca se separaría De él Porque él era El sostén Ah De la popularidad De la música Sí Pero ella le demostró Que no Bueno Entonces Se Se casaron Lucho Bermúdez vino Bueno Se hacen todos los arreglos Se separan Se separan Viene Y está Usted le toca esto Esto y esto Bueno Con respecto a Gloria María Gloria María Queda en las siguientes condiciones Gloria María Se queda conmigo Matilde Díaz Sí Así fue Pero Los sábados Y domingos Le va Bueno Eso se estaba cumpliendo Pero llega un sábado Que Lucho Bermúdez Estaba esperando a Gloria María Y eran ya Las nueve Diez de la mañana Once de la mañana Y nada Total pues que Llegó Lucho Bermúdez Inmediatamente Y se fue A donde Alberto Lleras Ajá Y está la puerta cerrada Y toca Pa 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 Seguido Aparece Alberto Lleras Puga Maestro Que gusto Haberlo Tenerlo aquí Venga 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 En serio Eso está contado En el video No sabemos Esa anécdota Bueno amigos Estamos resumiendo Con respecto a Y como te digo Ya posteriormente Villera La deja Seguir cantando Celebra Sus 50 años Sí Sus 50 años Recibe Toda clase De homenajes La Cámara De Representantes Discos Sonolux Bavaria En fin Pues todo el mundo Le Le Saludando Los 50 años De Bolas de Oro Hice dos conciertos Uno en Barranquilla Con el piano De Armando Velásquez Y otro aquí En el Teatro Libre Con grandes músicos Con Seria Cruz En Cali también La nombraron Como hija adoptiva De la capital En Medellín Después también Le hicieron A las divas Unas cuatro o cinco La llamaron En Santa Marta También la llamaron Me recuerdo Por ejemplo Que iba a Santa Marta Y como que iba Sola Como que había Hecho todas Esas diligencias Era Esta Sofía Elena Sánchez Ah sí Claro Sofía Y entonces Matilde Díaz Me llamaba Me dijo Oye José Tú no me puedes Compañar a Santa Marta Qué bueno Que iba a hacer yo Crearme yo Un problema Que de ninguna manera Pues Que iba a hacer yo Que iba a hacer yo Que iba a hacer yo